hola cómo están mis queridas amigas y amigas mi nombre es delia pacheco soy certificada de doTERRA también soy licenciada en negocios y soy originaria de la ciudad de méxico y vivo en la ciudad de houston texas para los que son nuevos en mi canal los invito a que se suscriban y activen la campanita para que reciban nuestras notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo el día de hoy quiero hacerles un vídeo para invitarlos a las clases que hacemos todos los martes antes las hacíamos nada más los viernes ahora les hacemos todos los martes y todos los viernes para quienes quieran aprender más de los aceites esenciales el horario es a las 7 de la noche me pueden buscar en facebook como delidoterra igual que aquí en el youtube delidoterra y también está mi información en este vídeo para que me manden un mensaje por whatsapp api y los podemos agregar al grupo es un grupo que se está formando está muy bonito las personas comparten hacen preguntas y tienen respuestas y están personas de todos lados de colombia de españa de francia de méxico de eeuu es una comunidad muy bonita este es totalmente en español es relación en español este si ya pertenece a un grupo de doterra no te preocupes este puedes entrar y seguir aprendiendo es lo hermoso de esta comunidad de doterra que todo mundo está abierto a enseñar y a compartir este entonces los invito los invito a los martes y los viernes que tengan muy bonito día que de los bendiga y no olviden dejar su like